¿Qué es el pronome demostrativo neutro? Son que tienen masculí y que sí que tienen género, vamos, que son masculí y femení. Son demostrativos, por lo que hacen son dos funciones, la función de pronom, es decir, de sustitución de un sustantivo que puede referirse a una persona o alguna cosa, pero también están informando de la situación espacial, es decir, el lugar donde se encuentra esta cosa o esta persona que está sustituida o sustituida. Después, pues, solen aparèixer a soles, más normalmente, nos trobemos cuando estamos trabajando en clase y los vemos normalmente más a soles, pero también pueden aparèixer acompañados en otros pronoms, que son la forma simple, cuando están a soles o la forma composta. ¿Qué es el pronome demostrativo neutro, que también aparece en la forma libida? Es decir, en C apostrofe. Se acompaña normalmente al verbo ETR, que es la forma la más usual, y funciona como subjeto de este verbo. Por ejemplo, es decir, es una carita, es una carita, es una carita, es el pronome SE, el verbo ETR, y lo que está bien, en este caso es un coche. Se también puede aparèixer para sustituir un grupo de palabras o una frase anterior que ya aparece en el discurso. Por ejemplo, es decir, hay gente a la fiesta, era muy divertida, muy divertida, muy divertida. Para no tener que repetir, todo este mundo a la fiesta, era muy divertida, o la fiesta que había, para no repetir, Fijamos un SE, SELA, ESO, era, 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 era muy divertida. Y comienza en vocal, pues, seguida. Y después, veremos más adelante, el SE puede aparèixer también acompañado de preposiciones o de forma en algún relativo, que se llama la forma composta. Por ejemplo, choisis lo que tú quieres comer, ¿vale? Choisis la cosa, lo que en este caso es un complemento directo, que hace un exceso entre la frase principal y la frase subordinada, relativo a si tener el culo que ese sujeto quiere y comer, ¿de acuerdo? Te voy a comer algo, que es ese complemento directo, que es también este, ¿de acuerdo? Ahí tenemos SE, y ahí tenemos la votión. Se tiene un votión. Después, SE, tenemos otras formas, que son derivadas, que es el SE, SELA y SELA, primero, SE SI, SE SI, SE situa l'objecte a proximidad, es decir, en francés tenemos dos posiciones para las demostrativas, en castellano hay tres. Que es aquí, ahí y allí, ¿vale? aquí es la más próxima, ahí es a mitges y allí es un poquet más ayunyado. En francés no, en francés tenemos aquí y allí, al costado o más allá un día. Y esto sí es el C, como se pone el C más el C, lo que hace es situar, bueno, pues eso es lo que dice, situar el objeto a proximidad. Por ejemplo, tú ves esto sí o esto, así tenemos dos objetos, esto sí o esto, esto sí es el de aquí o esto es el de ahí, o el de allí. ¿Vale? Ceci aparece sobre todo en la forma escrita, ¿vale? En la forma oral no se utiliza. Y normalmente si fa de subjekte, el verbo ha de anar en tercera persona. ¿Vale? Por ejemplo, ceci es una buena idea. Ceci, aquí esta cosa, el E, ceci es subjekte del verbo être. Ceci es una buena idea. En cambio, ceci es muy parecida, eso sí, pero ni en unas pequeñas diferencias. Ceci es un objeto más llun, este estaba a proximidad, el otro está en una posición mitjana o añuñada. Se usa sobre todo en la forma oral, si se usa en la forma escrita, ceci es sobre todo en la forma oral. ¿Vale? Pero es lo mateix que ça, solo que ceci es un poquet més formal que ça. Y también, como hemos visto abans, si el subjekte, si ceci es el subjekte, a anar en la, el verbo ha de anar en la tercera persona. ¿Vale? Y ahora también se n'anen a un otro, que es el pronom demostrativo nuestro, ça. El pronom demostrativo ça es también uno de los más usuales, populares, porque, sobre todo, están en muchas formas fixas, en muchas expresiones del francés. ¿Vale? Bueno, normalmente, ça aparece davant de cualquier verbo, ¿vale? El, ce, es el que aparece davant del verbo ETR, y el, ça, es el que aparece davant del resto del verbo, ¿vale? Pero ça no aparece en el verbo ETR, ¿vale? Si necesitamos el verbo ETR, en este caso, usem cela. Par exemple, ça m'interesse beaucoup. On ne dit jamais, ce m'interesse beaucoup. No es diu mai, ce m'interesse beaucoup. On dit, ça m'interesse beaucoup. Ça, més els altres verbes. Se usa molt l'oral, i, igual que feia el ceci, es refereix a frases, perdón, el que feia el ce, es refereix a frases o grups de paroles que ja han aparegut en el moment d'abans. Per exemple, que el disordre, il faut que tu ranges tout ça. Que el disordre, que desastre, quin desastre, mal, n'hi ha que arreglar tot això. Això és el ça, i això es refereix al desastre, al desordre. Ça, fa referència, en este cas, a tota aquesta frase afirmativa. Pots substituir també substantius que tenen un sentit general, un sentit molt ample. Ara, per exemple, tu ets le chocolat, oui, j'aime ça. És a dir, le chocolat no és un chocolaté en particular, és el chocolat en general, no ha de ser una marca o una altra, simplement el fet que t'agradi le chocolat i la contestació sí. Així que m'agrada això, le chocolat. En, jo que diré, tal o qual chocolat, diem j'aime ça. I després, el que estava dient al principi, apareixen moltes expressions. Moltes expressions que hem treballat des de principi, des de primer de l'aix. Por ejemplo, la típica de cómo se va, con eso, diríamos en Valencià, qué es eso, qué es eso, ya está, si piensa, eso está muy bien, pues eso, como veíamos, en Valencià jugará mucho en eso. Continuamos, ahora se n'anemos al demostrativo composé, es decir, hasta el momento estábamos viendo solo un demostrativo, que era eso, eso, eso o eso, ahora se n'anemos al demostrativo composé, es decir, que aparecen acompañados de otras palabras. Por ejemplo, el pronom se, que hemos visto al inicio, aparece en el pronom de relativo, tiene tres pronoms que normalmente acompañan. Pod aparecer en el pronom de relativo, que fue de subjete, de la subordinada, por ejemplo, él juega a eso que le gusta, que le agrada, a eso, a eso, a eso, que le gusta, y sé que es el subjete de pli. También puede aparecer como complemento directo, un que, ahora vejemos un otro ejemplo, nos hacemos lo que podemos, es la principal, lo que podemos es la subordinada, podemos es el verbo pero no, si es un subjeto, podemos hacer algo, es que, es que esta fe en el exceso entre lo que podemos hacer y la principal y la subordinada. Nos podemos hacer eso. Y después también puede aparecer como complemento del nombre o en otros, normalmente el don, que es el antrorelativo que ya hemos trabajado en otras ocasiones y que sabemos que es más complicado, el pronom relativo don, normalmente suele ser, más o menos corresponde a lo que es el complemento del nombre, o también puede ser el complemento del régimen verbal, pero depende, en realidad es cualquier complemento que va introducido por la preposición de. Ahora vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, esta camisa es lo que yo tengo necesidad, eso del que yo tengo necesidad, eso corresponde al don, por lo tanto el don lo veré más adelante con trabajar más relativo, pero lo que tenemos aquí, como hemos podido ver, es el pronom se que va acompañado en qui, que puede ir acompañado en que o en este caso que va acompañado en do, el qui y el que, sobre todo el qui, son las situaciones que más nos trobarán. Vale, pronom demostratif composé, en este caso ya no son neutres, así ya se han anem al masculí y al femení, ya estamos acabando, como podéis ver, y de nuevo, normalmente estos pueden aparecer a soles, pero normalmente aparecen acompañados y como que aparecen acompañados se los considera composados. En singulier es celui, y en masculí, y en pluriel, celui se convertir en ce. Y en femení es cel, en singular, y en pluriel, en plural, es cel. Bueno, pueden aparecer en la preposición de, que es la más usual, por ejemplo, celui de droit, el de la derecha, este de la derecha, o acompañado en sí o la para marcar precisamente la proximidad o la iluminación. Lo mismo que hemos visto antes en ce, si y cela, pues así lo tenemos igual, celui sí o celui la, ¿vale? Celui sí es un objeto que está colocado aquí al costado, celui la, está en una situación, pues, distancia mitja o lluny de nosotros. Y al igual que el se, puede aparecer también en los relativos qui y que, que también tendrán la misma función que hemos visto antes. Vale, y ya para acabar, vamos a ver algunos ejemplos de forma composada. Por ejemplo, vamos a una botiga, animamos a una botiga, la, cel sí o cel la, ¿vale? Pues, cel sí o cel la, eso, el que tenemos es que son dos botigues, una, cel sí está un poquito más a prop que de la otra, que es cel la, ¿vale? Como botiga es femení, tenemos que usar el pronom demostrativo cel. ¿Tu ves que el libro? ¿Celui de la derecha o el de la derecha o el de la izquierda? ¿Vale? Celui, en este caso, el libro es masculino singular, celui masculino singular, pero ahora tenemos un ejemplo como hemos visto antes del demostrativo que está colocado en Acompañado de D. Prends celui-ci y el es menos chero, agafas aquel de aquí, que es menos caro, es más barato, ¿vale? Celui-ci, ¿vale? O celui que yo quiero, así tenemos un relativo, el que yo quiero es el de allá, ¿vale? O el de ahí. Ahí tenemos, en estos ejemplos, todas las opciones que hemos visto, ¿vale? Y ahí teníamos el que, que está fe en D, complemento directo, y para eso es que Inuisque. Bueno, y en eso, prácticamente hemos acabado la guisla, y espero que lo heu entendido todo. ¡Ale, au revoir! ¡Suscríbete al canal!